Un pueblo de Toledo Un pueblo de Toledo Hace poco saltó a la fama Por culpa de un vídeo Venga vos una concejala Y lo mandó por COVID Va a poner callón a su amigo Tocándose allá abajo Tú ya sabes dónde te digo Hoy, 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 hoy Válgame Dios Por lo visto ha ganado muchos votos Desde que ese vídeo está circulando por ahí Voy a dar un consejo a mi alcaldesa Y esto no es broma Teo Filani lo intente Que contigo eso no funciona Si vemos algún muchacho Soy fiel a mi castidad Para evitar tentaciones Nos ponemos a rezar Señor Líbranos de mal Y si fuera Y si fuera Y si fuera Antonio Bandera Señor Haga ser tu monta Piquet y la Shakira Piquet y la Shakira Por fin tuvieron a su redonio Después de mucho esfuerzo A la mamá le salió muy mono Con tan solo uno Día el angelito ya se destaca El niño no dice ¡Ajo! El niño debe bailar guaca guaca ¡Oi! 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 El chiquillo también lo tiene bien puesto Y como su padre demostró ser catalán Dijo a la madrona que lo atendió en la residencia ¡Cortadme ya este cordón Porque yo reclamo mi independencia! Si vemos algún muchacho Soy fiel a mi castidad Para evitar tentaciones Nos ponemos a rezar Señor Líbranos del mal Y si fuera Y si fuera ¡Ay! Si fuera presentado al nuevo No va a cambiar Señor Hágase tu voluntad ¡Pitas, pitas! ¡Pitas, pitas! ¡Pitas, pitas! ¡Ha dicho don Mariano! ¡Ha dicho don Mariano! Que de la crisis estamos saliendo ¡Pitas, pitas! Porque los brotes Verde poquito a poco Ya se van viendo ¡Pitas, pitas! ¡Pitas, pitas! Pero sube el Y va la luz y el agua Y no preocupa ¡Pitas, pitas! Las monitas milustres Tan solo le subimos el azúcar Hoy Hoy Hoy, 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 hoy Várame Dios Yo me creo Lo que diga don Mariano Y tenemos datos Que demuestran que es verdad Porque la abuelita Cuando se la abarcuya Me entiende Nos dice que cada día Le están saliendo Más brotes verdes Si vemos a algún muchacho, soy fiel a mi castidad, para evitar tentaciones nos ponemos a rezar, Señor, líbranos del mal. ¿Y si fuera? ¿Y si fuera? ¿Qué ha terminado con 20? ¿Qué ha terminado con 20? ¡Este muchacho! Señor, hágase tu voluntad.